Bueno, esta es una historia que les quiero contar porque acabo de escuchar a una mujer que hizo una denuncia que en El Paso, Texas, una camioneta, una pick-up o troca la estuvo siguiendo y casi la secuestra. Pues eso prácticamente nos pasó aquí en Los Ángeles, en una zona que creíamos que era muy segura y que podíamos salir a caminar en la noche como si nada. Yo estaba muy cerca a mi casa en una gasolinera, en una gas station con mi esposa y mi perrito y mientras yo estaba echándole gasolina a mi carro, mi esposa dijo voy a sacar a mi perrito a hacer sus necesidades aquí a la vuelta de la gasolinera. Hay unos arbolitos y ella se fue y yo confiado seguí ahí en mi carro y dejé mi celular adentro. Cuando volteo a mirar a mis celulares veo que mi esposa me está llamando y me llama y me llama y yo me preguntaba ¿por qué me llama tanto si está aquí a la vuelta? ¿Por qué será? Estamos cerca, no voy a contestar. Y seguí echándole gasolina a mi carro y volvía y llamaba yo. Ve, esto ya está como muy raro. Entonces terminé de echar gasolina, me subí al carro y di la vuelta a buscarla y iba más de media cuadra abajo y con mi celular me hacía señas. Eh, contesta, contesta. Y iba caminando muy rápido casi corriendo y yo ¿qué pasa? Y sobrepasé una camioneta negra. Entonces yo le pité a mi esposa y ella otra vez me intentó llamar. Y la esperé más adelante y le dije, ven, ven, corre, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no contestas? Yo, pero es que estábamos tan cerca. Mira, esa camioneta me está siguiendo y paró al lado mío, paró al lado mío y tiene los vidrios oscuros, es totalmente negra. Y intentó abrir la puerta y apenas agarré el celular para llamarte y levanté mi perrito, eh, arrancó y aceleró y se pasó al frente de la otra calle. Y allá me está viendo, allá me está parado mirándome. Yo volteé a mirar y claro. Entonces cuando yo volteé a mirar, yo intenté sacar el celular como para grabarlo o algo y arrancó súper rápido y se fue a mil. Veíamos que, bueno, Los Ángeles era seguro que no podía salir a cualquier hora en la noche, pero uno nunca sabe quién está detrás y más las mujeres tienen que cuidarse mucho, estar pendientes de atrás a toda hora mirando a sus alrededores. Esa camioneta que la siguió a ella y que paró y que intentó abrir la puerta, seguramente a secuestrar algo o algo, estaba echándole gasolina al lado, al lado de mi carro y se dio cuenta tal vez que estaba conmigo, pero la vio irse sola y arrancó hacia allá. Mira, qué peligro. Gracias a Dios no pasó nada, tal vez porque ella intentó llamarme o estaba con mi carrito. Pero esto es un llamado a atención para que estén siempre pendientes a sus alrededores. Uno nunca sabe, uno nunca sabe quién está por ahí.